Este, a las 14, hora Argentina y 13, hora de Venezuela, tenemos las noticias de la publicidad. Bueno, preséntalo a tu compañero y camarada, y a las 14 pasamos a las noticias de publicidad, y después vemos de continuar después a por la vuelta, y también de establecer el contacto con Ramón Pedral Casanova, porque a pesar de las dificultades somos persistentes. Seguro, Santiago Ernesto, vamos a seguir con el espacio poético. Tenemos acá la posibilidad de comenzar con Lilia, vamos a ver si sale al aire por acá. Saludo el convite continuado que me hace Santiago Ali, en la columna radial me queda la palabra, que ha venido transmitiendo a través de la AM 740, Radio Rebelde, en Argentina, y que ahora abro también un espacio de literatura nuestroamericana en el programa binacional La Hora de la Patria Grande, que transmite en este muchamiento urgente a través de Radio Guanchirolo y otros diales de mi patria natal, Venezuela. Bueno, José Gerardo, estamos nuevamente en línea. No se te escucha, José Gerardo. Me permito leer uno de sus poemas, o algunos de sus poemas, y luego cerrar con algunos poemas de mi autoría. Bueno, de Leonardo Gustavo Ruiz, la profundidad está aquí. Puedes cruzarla como bajío, no precisas duda, ni lugar, ni hora. Si las aves migratorias bajan sin hallar el humedal, hemos perdido rumbo. No te ignoran los pájaros, albergan el terror de los ancestros. A orillas de la muerte, qué piel, ropa, este plano de diablos, esta torre vacilante en su memoria, lo ignorarás después. Otro poema. No todo es núcleo, también hay lejanías y las amo. Mi patria es ese amor en todas partes. A veces no distingo lo oscuro de lo claro, pero igual dudas y no desafirman el terreno y nos quedamos a ver. Grande, mi patria es ese amor en todas partes. Doy fe de ello. Ahora, de mi autoría, se extravía. Quien no ama, quien no llora, quien no siente, se extravía. Quien no ve en una flor más que una flor, con el universo en sus adentros, sus aromas afuera, se extravía. Quien no se conmueve y es de piedra salinerte. Del grito de un niño o su silencio, que duele, se extravía. Quien ausente, nada lo conmueve. El azote de la calandria, su tormenta silente, se extravía. Quien no se devuelve, se extravía. Les agradezco inmensamente y espero nos volvamos a encontrar en otra transmisión de La Hora de la Patria Grande. Abrazos a la Patria Grande nuestro, americana. Damos las gracias a Lilio Ferrer, a Santiago Ernesto. Hora argentina y 13.36, hora venezolana. Le doy el pase a José Gerardo González. Sí, Santiago, estamos nuevamente al aire. Está bien, está bien, me parece bárbaro que las cosas, las dificultades existan en la vida para superarlas y para ponernos por encima de ellas. Además el deseo de hacer las cosas que las eventualidades. Quería comentarte, antes de entrar en materia electoral venezolana, que mientras el señor Milley está pensando en reducir la imputabilidad a los chicos de hasta de 13 años, casualmente en Managua, hoy está presentando Daniel Ortega un proyecto de ley para declarar a la juventud nicaragüense patrimonio nacional. Esto te dice un poco cómo se concibe a la juventud en el capitalismo y cómo se concibe a la juventud en el socialismo. Está claro que, por un lado, se ve como un recurso explotable y que cuando no entran los cánones que deseamos hay que reprimirlo, hay que refundirlo en un antro, y luego tenemos la otra visión en la que se pone todo el énfasis y todo el esfuerzo de la inversión del Estado en ese recurso tan importante y tan fundamental, no sólo en lo material, sino fundamentalmente en lo moral, fundamentalmente en lo espiritual, fundamentalmente en lo político, fundamentalmente en lo que representa el relevo generacional y en la continuidad de la noción y el concepto de patria. Volvemos a lo mundano, volvemos a lo electoral, acá en Venezuela, Santiago Ernesto, querida usuaria y usuarios de la obra de la patria grande en todo nuestro hemisferio, la campaña sigue, sigue intensa, con numerosos cambios de postura, aquí decimos en el llano venezolano, que no se debe uno cambiar de caballo a mitad del río porque se puede ahogar, pero varios dirigentes importantes de la oposición venezolana, entre ellos dirigentes de Acción Democrática, dirigentes del movimiento de extrema derecha de Leopoldo López, esta semana han hecho pronunciamientos públicos y se han desmarcado de la violencia que representa González Urrutia, que es un candidato por manpuesto del Departamento de Estado norteamericano y que quien hace la campaña realmente ha sido la señora Machado, el señor González, bastante enfermo, como lo dijimos en el primero de los programas de la hora de la patria grande, ya está acusando problemas de salud por las dos o tres presentaciones que ha hecho a lo largo de esta semana, cuando la campaña ha sido realmente intensa, la previa y está actual. Hoy está prevista una marcha acá en Marquisimeto, una marcha que va a ser multitudinaria porque es la primera marcha en la que se convoca a todas las parroquias de la ciudad, los mitines que está haciendo el compañero Nicolás, han sido mitines tipo relámpago, solo se invita a los dirigentes de una comunidad, de una parroquia, y la gente acude libremente, pero no es una convocatoria masiva, no hay operativos de despliegue y de transporte, sino que la gente va al sitio y lo espera y lo saluda y bueno, y punto. Hoy sí nos vamos a reunir, quienes estamos con el corazón con Chávez y con la mente en continuar transformando la patria, vamos a hacer una marcha bien importante en apoyo a la candidatura del presidente Maduro. Aparecen nuevos vestigios de lo que es el plan de gobierno de la derecha, en la parte educativa, esto tiene mucho que ver con la U2, que lo hemos tocado el día de hoy, tiene que ver mucho con lo que se refiere a crear el sistema de voucher chileno para privatizar la educación, cosa que en Venezuela no va. Es toda una paradoja que le hayan dicho a nuestros jóvenes que la educación venezolana no sirve porque el país no sirve y salen del país queriendo, van a las universidades queriendo tener un título para luego salir del país. Si el título tuyo no sirve, ¿por qué? Es que el profesional venezolano es también visto en otras economías. Ergo, la misma Argentina, Perú, Brasil, Chile, los médicos venezolanos, los ingenieros venezolanos tienen renombre, ellos no se formaron en universidades privadas, se formaron en las universidades del Estado, así que esto es una paradoja interesante de analizar. Pero volviendo al punto, la campaña va en todo su apogeo, ya estamos llegando al final, va a haber hasta el día, hasta el viernes previo a la votación, hasta el viernes 25 va a haber campaña y luego un par de días de silencio electoral, pero ya se va decantando la opinión pública y se va reduciendo el margen de incertidumbre. Y no tenemos dudas de que va a ser un triunfo claro y evidente para todo el mundo el triunfo de la candidatura de Nicolás Maduro. Los únicos que no podrán verlo o no querrán verlo serán la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos y quienes aquí le hacen el juego. Así que vemos cómo se multiplica esa capacidad de Nicolás Maduro de visitar las comunidades. Estuvo en el Zulia, en el Occidente, estuvo en el centro del país, en el Estado Miranda, estuvo en Portuguesa también, estuvo en Marina y se ve este despliegue con esos mítines portátiles que tienen tanto impacto porque no es una maniobra de movilización masiva, pero es gente del sitio que va a verse con él y que le hacen planteos directos y claros sobre las necesidades sentidas que tienen las comunidades. Vamos a cuando son las 1 y 42 de la tarde en hora de Venezuela en 14 y 42 horas argentina que vamos a escuchar El Rín del Angelito. Al regreso vamos a presentarle al poeta, ingeniero, amigo Gustavo Rosendo, con el que vamos a hablar también de poesía en el truncado espacio que tuvimos previo de Me Queda la Palabra. Vamos a estudios y Ailín nos estará colocando El Rín del Angelito, canción hermosísima, una de las últimas de Violeta Parra, en una versión que particularmente me llena mucho lo que se llamó la nueva canción chilena de Inti Yilmán. Gracias. Gracias.